El Congreso de Colombia será escenario esta semana de un debate por la situación del proyecto Hidroituango. Los convocantes al debate dicen que buscan que a Colombia le digan la verdad de lo que está pasando con el proyecto y se asuman responsabilidades por la situación. Aquí que no nos vengan con ese cuentico de que fue una falla geológica, que son el destino de la naturaleza. Aquí hubo fallas humanas, fallas de la construcción, fallas de diseños y lo que estamos buscando es quién va a responder. Según el parlamentario, algunos sectores han tratado de impedir el debate. Nos han intentado sabotear el debate, ya lo aplazaron una vez. Esta semana mandó una carta al gerente de PM, el señor de la Cuesta, mandó una carta pidiendo aplazamiento hasta noviembre, que en noviembre ya se va a saber cómo está el proyecto, si va o no va. Solamente nosotros hemos pedido que se aplace, porque consideramos que para que sea un debate debemos tener los argumentos necesarios y que salgan ya las conclusiones técnicas al respecto. De lo contrario sería simplemente divagar en conceptos que cada uno tiene. EPM encargó un estudio a una empresa chilena, cuyos resultados serán entregados en noviembre próximo. EPM encargó un estudio a una empresa chilena, cuyos resultados serán entregados en noviembre, que en noviembre se va a saber cómo está el proyecto, si va a saber cómo está el proyecto, si va a saber cómo está el proyecto.